Este miércoles 3 de junio, Con Nombre Propio presenta al Dr. Camilo Alein, médico especialista en reproducción asistida. Mi abuela, en su fase terminal de un cáncer, le quería sangre para ser transfundida. Y no pudo lograrse al tiempo necesario de vida fallección. Eso fue un motivo de estímulo para mí. Con Nombre Propio, conducido por Caroline Schmidt a las 9 de la noche. Solo por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!